¡Seven! ¡Seven! ¡Ay, Mami! ¡No me hagas el video! ¿Qué? Pues es que no le apuras, estás jugando. ¡Es que yo estoy viendo ahí que está el papel! ¡Yo estoy viendo a lo blanco! ¡Yo estoy viendo a lo blanco! Es... ¡Seven! Tenerife Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. I'm ready. Let's go. The signal. The signal. Ten. Nine. Eight. Seven. Sixty. Five. Four. Three. Two. One. Toodle. Please chapter. Starship Explorer 55. First interplanetary mission underway. Engage. — You. Two full. Three. Three. Four. 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Y pudo! ¡My turn! ¡All you need is one! ¡And a magic mirror! Goodbye Numberland, I'll be back. Aaaaaaaaaaah! Wee. Ops, almost forgot. Wee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee. Oh, I forgot to get her my sandwich. Somewhere, algo increíble está esperando a ser conocido. Wow, está cerca de ahí. Yay, llegué a la segunda planeta. Um, estoy un poco hungry, en realidad. Vamos a comer el sándwich. Yeah, we did it. It's the second planet that I dreamed of. Hi, everybody. Thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe and share my channel NumberBlogBand. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.